Bienvenidos a Los Deportes, la siguiente información es con el patrocinio de Café Águila Roja. Indervalle rindió homenaje a las jugadoras vallecaucanas que integraron la selección Colombia de voleibol mayores, que logró la histórica clasificación al Mundial. Cuatro de las seis jugadoras estuvieron en el reconocimiento. Laura Pascua, quien jugará en la Liga de Rumania, es una de las seis vallecaucanas o manejadas por Indervalle por la histórica clasificación de la selección Colombia al Mundial de Mayores Femenino. Y agradecerle a Dios por este triunfo, siento que es de demasiado orgullo, es gratificante, es una alegría demasiado grande. En el reconocimiento estuvieron también Valerín Carabalí y Margarita Martínez, ambas voleibolistas de la Liga de Francia, quienes brillaron en la memorable victoria ante las brasileras en el suramericano. Bueno, la verdad primero que todo es prepararnos para hacer un buen papel, no solo conformarnos con ir a participar, ya demostramos que podemos jugar bien y ganarle a grandes equipos y esperamos poderlo hacer allá. Tenemos que entrenar muy duro, los que están dentro de los 24 mejores del mundo es porque cometen menos errores y tenemos que trabajar en eso, así que por ahora cada quien va para su club. Las jugadoras vallecaucanas irán a sus ligas extranjeras y en mayo de 2022 iniciará la preparación con la Selección Colombia para el Mundial en Países Bajos y Polonia.